¿Qué más adelantito voy a comentar? Estuve el fin de semana pasado allá con ellos, con los egresados, con la familia. Sé de su sufrimiento, sé de sus comentarios. Quiero comentar un poco de cómo vive un estudiante. Vive con 45 pesos. Desayuna, come y cena. A veces medio desayuna, medio come y medio cena. Son alumnos, hijos de campesinos, hijos de pobres, de obreros. Se ganan una beca para ingresar a esa normal. Y de esa manera están internados en esa escuela. Es una institución en donde ingresan, toman las materias básicas, cognitivas, español, matemáticas, lingüísticas, pedagogía, didáctica, psicología y todas las materias básicas para preparar a un maestro de educación. Ahora son licenciaturas. Así de esa manera está distribuida su currícula para que se prepare un estudiante, maestro egresado de la normal de Ayotzinapa. En la tarde a esos jóvenes se les prepara con estudios agropecuarios, se les enseña a cultivar la tierra. También se les enseña a pintar, a dibujar, a hacer músicos, a hacer oradores, a hacer artistas, a hacer todas las materias dentro de la cultura. Sábados y domingos salen, tienen una biblioteca muy rica, en donde se preparan los jóvenes y se les controla sus lecturas en las noches, de tal manera que la preparación de un maestro egresado de esa normal es todo el día. De ahí la naturaleza de las personas que ingresan de ahí, pues salen con esa cultura de leer, de cultura, de ayudar, de solidarizarse, de alinearse con las necesidades más básicas. Un egresado de la normal de Ayotzinapa sale con la mentalidad de ir a crear escuelas, no ir a la comodidad, ingresar de la normal implica ir a enseñar de primero a sexto año, ir a dar clases donde no hay escuelas, él las construye, él hace sus bancos, hace su escuela y va por otra. Ese es un egresado de la normal, de los cuales hoy 43 de los compañeros alumnos no aparecen. Aparte de eso, se les enseña también lo básico de medicina, un maestro egresado de esa normal sabe inyectar, sabe por lo menos lleva siempre sus mejorales para cualquier temperatura o piquetes de lacrán, lo básico él lo lleva dentro de su portafolio, aparte de libros y libretas que va a compartir con la gente. Y no tan solo con los alumnos, también un egresado de esa normal, también lleva la misión de enseñarle a su pueblo, esto es a los adultos, llevar la alfabetización, llevar la cultura, sirve de registro civil, sirve de consejero, sirve de asesor jurídico, lleva los conocimientos básicos, esos son los hombres de los cuales estamos hablando y son 43 desaparecidos. Diferente discurso a lo que han dicho algunos periódicos, que son vándalos y todo lo demás. Bueno, yo le pediría la reserva, porque son gentes que están preparadas para ir a enseñar. De veras a ellos le dedico esta presea, si me lo permiten, muy respetable el maestro, el alto cuerpo, las personas que están aquí presentes, en honor a ellos, en honor a ellos, personajes de veras que se le ha reconocido, ellos en su desaparición han dado vuelta al mundo y le han enseñado a nuestro país que debemos cumplir con los derechos humanos, que debemos ser respetuosos de las normas y reglas, como lo hace un mazón, respetuosos de sus autoridades, respetuosos de todas las normas y principios. Yo creo que esto nos va a enseñar mucho a la gente, nos va a dejar una herencia bastante grande de que entre los hombres, como lo hacemos aquí en la mazonería, tenemos que respetarnos, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. En honor a ellos, quiero recordar, para concluir esta intervención, que amablemente la doctora Corica nos permite, quiero concluir con una carta que escribió un maestro jubilado, a su hijo recién ingresado a la Escuela Normal Rural de Raúl Isidro Burgos. La carta dice así, no sé, hijo mío, si llorar o festejar la noticia de que el Secretario de Educación Pública me da noticias que ingresaste al plantel yo sé que ya no eres ya no eres mío eres de la sociedad ahora los aplausos estarán lejos de ti ahora serás un humilde servidor de la justicia te prepararás para enseñar con el ejemplo irás a visitar las zonas urbanas y rurales y en estas últimas experimentarás que lo bueno y lo malo a veces están juntos hay que tener el infio y el corazón para poder decidir sobre la enseñanza te digo todo esto porque en un momento lejano que para mí ya se ha hecho caso y se ha hecho presente cuando los alumnos que recurren a ti en las aulas para recibir clases queriendo aprender y desprenderte el conocimiento cuando hayan cesado las voces de los infantes cuando hayan cesado las voces de los padres de familia de todos que acuden a ti en demanda de educación quiera Dios que en ese momento cuando pasen por ti toda tu vida habrás de enfrentar al juicio ineludible el dictado de la sentencia de tu propia causa en donde no podrás acudir atenuantes y excluyentes con la misma uniformidad y principio que atendiste a los asuntos de otros cuando diste clases quiera Dios que esa sentencia no solo te declare digno de la profesión para mí la más noble y querida con la que ha sido distinguido la profesión de maestro muchas gracias aplausos 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 aplausos